En la que hay Corillo, aquí Marquitos Casillas, Jansiel Manso, nada para presentarles este nuevo proyectito que tenemos, es un canal de baloncesto, para pasarla bien, vacilar y jugar duro, nuestro canal se va a llamar Hoopers Next Door, y nada gente, estamos aquí en la canchita de la Rubber, cerquita de Eco Sportboard, nada Corillo, espero el apoyo de ustedes, like, subscribe, y nada Corillo, venimos ready este año, con nuevos proyectitos y cosas nuevas, los quiero. Vamos, vamos, vamos. Llega allí, a ver cómo va. ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Vale! ¡Tres, cuatro! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Vale, abre! ¡Pasa, pasa! ¡Vale, pasa, muchacho! Tiene otra pulita A ver, a ver, a ver, a ver Sube, toma Ya hace, ya hace No tiene nada, no tiene nada Tiro, fallo Mandeja, mira Mandeja, va, fíjate Cuida, papá Esto va, esto Muévame, muévame Muévame, muévame Mira, que va No es de la cara No, 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 no Venga, ahí, va Venga, ahí Venga, no se vayas Venga, son cinco Cinco nueve Venga, para allá No, para que la vamos Venga, dale, dale, dale Es el derecho Es el que va a ser Otro más, que fácil ¡No, no, no! Por mi que tienes que salir Tengo que apoyar a la cancha ¡Porra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Atra, ahí atrás! ¡No vas a hacer nada, vas a pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Inquieren, izquierda! ¡Inquieren, izquierda! ¡Soy subido, subido! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No te damos 15, ¿verdad? ¡Mira, mira! ¡Bienes a cargarlo! ¡Con 3! ¡8! ¡Con 3! ¡La cogí y le pique! ¡Cóllame! ¡Aquí! El 1.000. Dale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Subimos. ¡ELE! ¿Cómo vas? 10.5. 10.5. Tira 9. Metí un doce. Un doce. Ese fue el doce. ¡Gracias! no te abre allí ¡Va el, va el! ¡Listro! Respuesta ingeniosa ¡DEMONIO! ¡Jajajajajaja! ¡Aparti! ¡Lira! ¡Llira, papi, guira! ¡Listro, otro! ¡Vale! ¡Aprochado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!